Medalla de oro y medalla de plata Representaste a Pinamar en el torneo que se disputó en Córdoba Volviste con todo, no te quedaste a mitad de camino Muy contento el JL, es el primer torneo que se hace internacional en la ciudad de Córdoba, en Río Primero Bueno, tuve la suerte en mi regreso a la actividad Competí en mi categoría hasta los 25 kilos Pude traer la medalla de oro Y después me sorprendió que pude hacer un buen papel en el overall Que se juntan todos los campeones y quedé segundo en el overall Recién lo hablábamos fuera de cámara Que sos como una leyenda viviente para los más jóvenes Y que todos te quieren ganar Porque ganarte a vos obviamente te da un prestigio Te colgás una medalla automáticamente Sí, igual vos sabés que cuando yo estaba en mi primer nivel En mi auge de competencia el objetivo era solamente ganar Hoy ya la vida te hace cambiar los valores Y quizá la competencia me interesa Pero también me interesa poder dejarle a los chicos nuevos la experiencia que tengo Tratar de ayudarlos, de fomentar el deporte y la vida sana Esto quiere decir que no es que uno vaya a un torneo para no ganar Pero si gano me pongo contento Y si pierdo me pongo contento por haber podido estar ya Por poder competir y poder seguir en este deporte tan lindo ¿Por qué decidiste volver? Me imagino que el alemán ha sido clave Metiéndote fichas como se dice vulgarmente Para incentivarte en este regreso Y si, el alemán acá para mí es un puntal Porque en la zona es el único pulseador de nivel que hay Así de lo mejor que tenemos en el país Y nos ayudamos muchos para entrenar Y nos cuidamos los brazos Y entrenamos juntos La parte técnica, física Así que bueno, es muy importante Poder entrenar acá con el amigo Además como sos zurdo le podés dar una mano especial En este caso a Carlos para que entrene fuerte su mano Claro, sí, sí En este momento yo lo estoy ayudando a él con la izquierda Y él me está ayudando con la derecha Para subir más el nivel Así que bueno, él pudo competir en Córdoba Y muy orgulloso de que salió campeón y subcampeón en absoluto Y bueno, ahora vamos a ver si logra ir a Bolivia Sería buenísimo Yo ya estoy dentro Así que vamos a ver qué podemos hacer Por la Argentina Bueno, ir representando a Pinamar como siempre Obviamente Andrés se va a Bolivia A representar a Pinamar en el torneo JL Vos Carlos, ¿cómo quedaste después de tantas batallas? Y yo quedé un poco sentido ¿No? La falta de competencia Un poco este... ¿Qué sé yo? Yo digo que es la pila La pila de año que uno tiene encima ¿Viste? 50 y cuánto? Y cumplo 51 ahora en unos meses Entonces la verdad que de un poco sentido Voy a estar 10 o 15 días para volver a entrenar Y el torneo es en un mes Y no creo llegar en la mejor forma Si veo que llego bien Viajo Porque ya tengo todo arreglado Si veo que no Prefiero dejarlo pasar Y hacer representar a mi país En la mejor forma ¿Hay un resurgimiento de esta actividad? No solamente aquí en la región Sino en el país ¿Hay nuevas camadas abajo? Sí Hoy Hace varios años atrás Teníamos un limitante Que era la información Hoy con todos los medios de información que hay Facebook y demás Eso ayuda a que se generen Nuevos focos Semilleros en todos lados Y hoy hay que apoyar eso Porque hay muy poca gente informada O muy poca gente capacitada Para poder entrenar a gente A los nuevos luchadores Desde la parte física Para evitar lesiones Y un montón de cosas Para finalizar Una buena noticia ¿Se viene en la escuelita de lucha de brazos Aquí en Pinamar? Sí El City Gym Que nos da todo su apoyo Le agradezco mucho a Alejandro Nos ha ofrecido un lugar Donde Yo creo que en estos próximos días Tenemos que terminar de definir la fecha Porque ya está todo hablado Los días viernes por la noche Andrés y yo Vamos a ir capacitando a los chicos Que quieren entrenar Y vamos a armarles las rutinas Y vamos a llevar una mesa de pulseada profesional Así que vamos a asesorarlos Desde lo técnico Desde lo práctico Desde la... O sea Vamos a dar un asesoramiento general Para los chicos que entrenen en el City Gym Y para los chicos que no entrenen en el City Gym Y quieran venir a informarse también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!